Hay que trabajar para tratar de llegar al punto más alto y competir en el balotaje si es que conseguimos que el PRO que sacó 47.3 no mantenga ese ritmo y no obtenga el 50% de los votos, es una decisión elemental, casi una verdad de perogruya la que estoy comentando yo, tratar de trabajar de la mejor manera posible para conquistar la mayor cantidad de votos. ¿Es un golpe por el dinerismo ese resultado? No, no, golpe no, es una lección esquiva y difícil para nosotros en el frente para la victoria y cuando hicimos las proyecciones y con el dato que tenemos respecto de las bocas de urna nos daba un resultado positivo pero nos ponía muy contentos el hecho de volver a tener el segundo lugar en la Ciudad de Buenos Aires que nosotros lo aspiramos, sería torpe de nuestra parte que no aspiráramos a esa vocación, bueno, listo, si la proyección de la boca de urna y las proyecciones no dieron esos resultados, se agotan eso, es una anécdota. ¿Pero empezaron a tener un grado con Filmus? No, 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 aparecen nuevos escenarios, aparecen nuevas discusiones, otras cosas positivas que uno no tiene por qué quitarle mérito, nuestra discusión tiene que estar dada que el candidato que tenemos que es un excelente candidato, tiene que apostarle fuertemente a la tarea que se viene de aquí por delante hasta la elección general y tratar de conquistar la mayor cantidad de votos en un escenario que él comienza tarde, mucho más tarde que el resto de los otros, bueno, son las reglas del juego.